Si hay preocupación por el aumento de muertes por accidentes de tránsito provocados por la ingesta de bebidas alcohólicas. Vamos con Linda Brand que nos amplía esta información. Linda, buenas tardes. En los últimos fines de semana se han registrado entre 8 y 10 muertes por accidentes de tránsito. Alguna de las causas es el exceso en la ingesta de bebidas alcohólicas por parte de conductores. Fueron sorprendidos 25 conductores bajo los efectos del alcohol. Fueron removidos 69 vehículos en grúa por incurrir en diferentes faltas al reglamento de tránsito. Se les recomienda a toda la ciudadanía respetar las normas de tránsito. A los conductores no utilizar aparatos distractores mientras conduce y respetar los límites de velocidad. A los peatones utilizar los pasos elevados. 154 personas de lo que va el año en 212 días que han fallecido por cimiento de tránsito. Nada más te doy un dato para que veas cómo se dieron a nivel nacional este fin de semana. 268 accidentes, 209 por colisión, 34 por choque, 10 atropellos, 10 vuelcos, 3 caídas, 67 lesionados. Y se dieron más de 4.100 infracciones al reglamento del tránsito. En la que se puede distinguir 1.079 por velocidad exceptiva y 146 por estado etílico. Me puedo quedar toda la tarde aquí viendo estadísticas, pero lo cierto es que si las autoridades no toman el control y comencemos a legislar para salvar vidas, lamentablemente... En los años recientes, diputados de la Asamblea Nacional han presentado proyectos de ley para aumentar la pena por homicidio culposo por manejar bajo la ingesta de bebidas alcohólicas. Pero ninguno de estos proyectos de ley han prosperado en el Poder Ejecutivo. Con cámara de Carlos Figuera, Linda Brand, Next Noticias.